Actualidad Informativa Televisión es transmitido por Telemundo Canal 62, sábados, 6.30 de la mañana, domingos, 1.30 y 9.30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Yo soy Liana Rodríguez, propietaria del Iri Plaza Marketplace. Aquí estoy junto a mis empleados, Ismael, y una colaboradora, Zed. Ella también tiene su propia compañía y todos los años se une a nosotros para apoyar a la comunidad. Este fin de semana, como ya conocemos, fin de semana de Pascua, y entendemos que es una tradición americana lo del Easter Bunny, nosotros todos los años le ofrecemos la foto complementaria gratuita a todos los padres que quieran acudir al supermercado a tomarle la foto a sus niños para crear una memoria, ya que entendemos que esto puede ser un poco costoso si uno va a un mall. Nosotros siempre tratamos de ver cómo podemos apoyar la comunidad y a los niños. Para nosotros el autismo es algo muy importante porque a través de trabajar con la comunidad local, interactuar día a día con los clientes y los niños, hemos entendido que hay una gran necesidad. ¿Qué pasa? El autismo es una de esas causas que todavía necesita mucho apoyo ya tanto para research como para apoyo para los padres y darle una guía para que ellos puedan entender las deficiencias y las necesidades de los niños. Entonces nosotros trabajamos mano a mano con la organización de AutismSpeak.org y tratamos de involucrar la comunidad para que todo el mundo se involucre y empiece a reconocer las deficiencias y las necesidades de estos niños. Para nosotros es una causa muy importante ya que entendemos que la juventud y los niños son el futuro de mañana. Mi nombre es Ismael Cruz, manager acá del supermercado de Marketplace. Llevamos ocho años operando en esta institución y dando un servicio más que todo a la comunidad. Nos identificamos con la comunidad tanto en lo social como en lo espiritual como también en su economía. Actualidad Informativa Televisión es transmitido por Telemundo Canal 62 sábados 6.30 de la mañana, domingos 1.30 y 9.30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!